¡Vuela! Y nosotros somos el apocalipsis de la cumbia ¡Muchale Tony! Algo que una vez me sucedió Le ha pasado a un amigo mío También su amada lo dejó Como hace mucho lo hicieron conmigo Siempre existirá la oposición Cuando de veras se tiene un cariño Nos damos cuenta del error Cuando ya todo, todo está perdido No llores amigo por favor Que me duele tu dolor Ya lo he sentido Y tampoco le guarde rencor Más sufrirá Yo sé lo que te digo No llores amigo por favor Y no trates de tomar el mal camino Que mañana sin el humo de licor La razón me darás amigo No llores amigo por favor No llores amigo por favor Que me duele tu dolor ya lo he sentido Ni tampoco le guarde el rencor Más sufrirá yo sé lo que te digo No llores amigo por favor Y no trates de tomar el mal camino Que mañana sin el humo de licor La razón me darás amigo Más sufrirá yo sé lo que te digo Más sufrirá yo sé lo que te digo